Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este miércoles. Alrededor de 50 reporteros y camarógrafos de varios municipios de la entidad clausuraron de manera simbólica las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y del Palacio de Gobierno en protesta por el asesinato del reportero del medio digital El Salmantino Israel Vázquez. Además, demandaron la búsqueda con vida del reportero del medio de Celaya Digital Noticias, Víctor Manuel Jiménez Campos. Alrededor de las 10 de la mañana, representantes de los medios de comunicación pidieron reunirse con el fiscal general Carlos Amarripa Aguirre. Sin embargo, la vocería de la Fiscalía señaló que se encontraba en gira de trabajo por el municipio de Irapuato, por lo que se trasladaron al Palacio de Gobierno en busca del secretario Luis Ernesto Ayala Torres, quien tampoco los atendió. La contaminación que ha dejado hasta ahora Química Central de México es considerada como de alta gravedad con efectos en todo o en la mayoría del territorio municipal. De acuerdo con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de San Francisco del Rincón y su evaluación de problemáticas ambientales y urbanoterritoriales, la empresa, clausurada en 2014 y sus más de 300.000 toneladas de residuos de cromo hexavalente son una problemática que impactan al ambiente, el territorio, la sociedad y la economía. El impacto ambiental que ha provocado la contaminación es considerado de alta gravedad, ya que la remediación del daño significa una inversión de alto costo, pues afecta a un recurso natural de manera prácticamente irreversible. El carril emergente habilitado para la ciclovía del Boulevard Adolfo López Mateos terminó su fase de prueba, pero los ciclistas siguen utilizando este espacio aunque ya no esté delimitado para su seguridad. Los ciclistas se arriesgan a circular por el que antes era su carril exclusivo sin extremar precauciones e incluso van sobre la banqueta en algunos tramos del eje principal de la ciudad de León. Algunos de ellos utilizan el carril exclusivo para las unidades del sistema integrado de transporte mejor conocido como CIT para dirigirse a su destino. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta María Jaramillo.